Bueno, empezamos el... ¿Qué estamos hoy? ¿Miércoles? Empezamos el miércoles fuertemente y ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos de camino la máquina para chorrear este chasis y ya os indicaremos qué máquina es, cómo lo vamos a hacer. La verdad que la primera vez que lo hacemos, entonces va a venir una persona, el que nos lo vende, para explicarnos el proceso, cómo es. Luego lo imprimaremos, le daremos un negro brillo y empezaremos ya a colocar las piezas, pues amortiguadores, sin emblos. Todos, hemos mandado todos los manguitos del sistema de frenado, lo hemos llevado para que nos lo hagan a medida y además es que el negro brillo, con todo bien puesto y bien nuevo, va a quedar por abajo impecable. ¿Y qué más? Bueno, estamos ahí con el motor del Audi que le vamos a meter ahora. También tenemos la distribución de esta Opel Combo porque le pusimos la caja de cambios, el embrague completo y ya que estábamos la distribución, así que va a haber una Opel Combo prácticamente nueva, yo diría. ¿Y qué más? Bueno, acabamos de entregar el Mitsubishi Montero, entonces hemos recogido la Nissan Navara, así que también tenemos que prepararla. Por lo demás, por lo que vaya surgiendo durante el día, así que no os lo perdáis y vamos a ver qué tal se da. Vamos a llevar todas estas piezas del interior del Land Rover Defender a tapizar. ¿Qué sorpresa va a haber? Pues la primera, el color, nos va a sorprender, y la segunda, va a llevar techo solar. Esta, por ejemplo, costura se va a coser con blanco cuando se va a ver. Nos toca desventar el sistema de frenado, ya veis que tenemos los manguitos nuevos de todo ello y nada, lo estamos esparciendo bien, luego lo vamos a colocar en el chasis y lo volveremos a quitar para empezar con la limpieza con aire y arena para ver si lo dejamos todo perfecto, curioso, y luego le empezaremos a dar el tratamiento. Pero el sistema de frenado ya lo vamos adelantando porque la máquina no nos llega pasado mañana. Bueno, novedades que os vamos a enseñar. Lo primero de todo, este va a ser un rincón que vamos a hacer aquí para ir preparando los Land Rover Defender del nuevo proyecto y, bueno, el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos es el Defender que vamos a pintar en naranja y va a ser precioso, ya veréis. Entonces vamos a hacer aquí una parte para motores, que va a ser en esta mesa que lo vamos a descentar. Todas esas paredes van a ir en madera combinado con negro. La parte de arriba, lo de los motores, vamos a tener que taparlo con, no sé si pladur o madera. Y vamos a empezar de la parte de allá, toda la parte de acá, hasta el fondo de la nave. Vamos a ir poniendo fotos de los proyectos porque este va a ser el primero que vamos a intentar hacer el proyecto por ordenador antes de comenzar a pintar para saberle el resultado final. Entonces lo pondremos arriba. Ya veis que tenemos, bueno, Rafa ya está con los manguitos. Y vamos a empezar ya a lijar todas estas partes, a quitar los cristales. Vamos a empezar también con las aletas. Y tenemos aquí toda la parte de lo que es la chapa y la pintura. Este también, que este es el que más miedo me da, la verdad. Y luego esta parte de aquí le hemos quitado el todo de arriba. Ya hemos encargado un ventilador con unos filtros para la parte de fuera. Y lo que vamos a hacer aquí es la zona de chorreo del chasis. Porque, ya os digo, no va a ser ni el primero ni el último este. Entonces queremos hacerlo bien, queremos dar un paso más. Y ya veis, nos está costando una barbaridad porque tenemos que compaginarlo con garantías, con entregas y con todo. Pero yo no sé qué tiene este proyecto que sin querer seguimos en él. Y vamos en él. Entonces, bueno, la verdad que es una pasada. Ah, por cierto, otro de los proyectos que también estamos muy involucrados es en el Land Rover Cazorla. No ha llegado el enganche porque necesitamos un informe de conformidad y un proyecto de un ingeniero. Entonces, nada, ya hablé yo con los del enganche. Va a tardar una semana en venir porque es un enganche un poco diferente. Como todo lo que tiene un Land Rover. Todo es un poco más complicado hasta pedir un enganche. Pero, bueno, también lo tenemos ahí ya de la mano y empezaremos con el proceso de homologación. Este, nada, ya veis. Vamos a ver si poco a poco lo sacamos adelante. Y ojalá y os guste. Comenzamos con la fase 5. Caja de cambios y motor. Lo primero que vamos a hacer es limpiar absolutamente todo. Pero ya veis, todo de grasa, suciedad, barro, todo esto tiene que quedar limpio. Y lo mismo con el motor. Tenemos que quitarle toda esta suciedad. Y nada, así que vamos a sacarlo. Vamos a pegar una buena limpieza con unos productos buenos que tenemos. Y nada, por lo menos que reluzca como tiene que reluzir. Bueno, aquí están Rafa y Alfonso con esta distribución. La hemos sacado. Y si os fijáis tiene mucha suciedad. Veis que la correa está un poco cortada. No, está para cambiar. O sea, la hemos pillado a tiempo. Pero luego hay una cosa que nos llama la atención y es los cortes que tiene aquí. Esto no es normal, así que habrá que hacer algo con esto porque esto lo que hace es cortar la correa. Así que le pondremos la distribución nueva y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Con este rodillo del cibuñal porque no... Eso no lo podemos dejar así. Así que nada, vamos para adelante. Bueno, pues ya veis, bien tenso donde les haya. Y la verdad que la semana está siendo demoledora. Pero bueno, estamos ahí entregando bastantes coches. Solamente nos falta el Montero Blanco y el Land Rover Cazorla. Entonces, nada, yo creo que más o menos lo tenemos ventilado. Bueno, y este defende, pero ya sabéis que este va un poco para largo. Pero sí que es cierto que le estamos cogiendo con muchas ganas y se está notando en el proyecto. Le estamos sacando... Le llevamos muy, muy avanzado. Mañana nos llegará el pedido grande de piezas. Y bueno, ahí estamos con el motor. Que también, bueno, le tenemos que dejar. Le vamos a levantar la culata. Le vamos a hacer todo lo que necesite este proyecto porque lo merece y porque así vamos a empezar a trabajar. Tenemos ahí una persona que era el fichaje estrella de esta semana. Sé que anda muy, muy liado y nos va a costar que venga. Entonces, nos dijo que esta semana vendría. Ojalá, ojalá y venga a echarnos una mano porque de verdad que nos hace falta este trabajo para sacarlo adelante. Los que somos, yo no sé, no tengo ni idea de cómo lo estamos sacando adelante porque en los vídeos veis la mitad de lo que pasa aquí. Pero bueno, por una parte me siento orgulloso y por otra parte me da pena que no haya gente para trabajar. Porque podríamos hacer restauraciones para vosotros. Y bueno, pues algún día lo haremos pero ahora mismo lo único que podemos hacer es venderlo a nuestro. Entonces nada más. Nos iremos a descansar un poco. Mañana será otro día. Iba a decir que van a venir sorpresas pero no, ya están viniendo. Sorpresas buenas y la verdad que los proyectos que tenemos encima de la mesa a mí personalmente me están encantando. Me siento súper afortunado de poder trabajar aquí, de poder estar aquí viviendo todo esto que algún día me acordaré y diré... Vaya aventuras. Nos vemos.